Capítulo 16. Reuniones de jóvenes demonios. Han pasado un par de meses desde que Naruto Sitri reclutó a Aceisabo los cuales son medios demonios del clan Phonix que poseen una gran cantidad de energía mágica y otras habilidades que los hacían únicos en la actualidad Naruto junto con los miembros de su nobleza se dirigían hacia el inframundo para asistir a la reunión de jóvenes demonios donde los exponentes demoníacos se conocerá y conocerán el poder de cada una de las familias entre los miembros de la nobleza de la humanidad. Naruto que estaban ingresando a la reunión de jóvenes demonios son Kuroka Touhou ex criminal rango SS y una demonio con el poder de un clase suprema, Azrael el ángel de la muerte y uno de los serafines más fuertes aunque en la actualidad se le considera un renegado ya que Azrael se desligó de la facción de los ángeles. Otro de los miembros que asistían a la reunión es Irene Belserion y Erza Belserion cada una fuerte por derecho propio, además estaban los hermanos Abo y Ace 2 mitad demonio muy poderosos, también entre los miembros de la nobleza estaba Krom Kruach el dragón maligno más o superior, además, estaba Kurama la pieza más fuerte que Naruto tiene actualmente siendo un ser a la par de un dios supremo superando a los dragones celestiales. Todos ellos han ingresado a la reunión donde vieron a varios de los fuertes exponentes del inframundo, pero a sus ojos la mayoría no son más que niños que se hacen pasar por demonios fuertes. Sona al ver que su hermano menor llegó con su nobleza sonrió, ya que hace un buen tiempo no veía a su querido hermano menor a los ojos de Sona su hermano es un poderoso demonio que según serafalle ya alcanzó en rango de Satanás y Sona sabía que su hermano se volverá más fuerte ella apostaba que incluso superará al ciscón hermano de Rías. Es un gusto volver a verte hermano Naruto padre y madre han estado muy preocupados por ti espero que pronto te reúnas con ellos y por lo que veo que conseguiste a miembros de nobleza muy fuertes e interesantes dijo Sona viendo a los poderosos miembros de la nobleza de su hermano ella es una excelente censora y sabía que la mayoría de miembros de la nobleza de su hermano la derrotaron. Naruto vio a su hermana mayor fijamente con una sonrisa sintió el poder de su hermana y estaba algo sorprendido ya que el poder de su hermana mayor es cercano al nivel de Sabo o Ace y vio fijamente a las chicas que estaban con su hermana una de ellas fácilmente estaba al nivel de un demonio de clase alta de bajo nivel y el resto son clase medio muy interesante a sus ojos ya que ahora ve que su hermana está entrenando a sus miembros de nobleza. Un gusto volver a verte Sochan y con respecto a padre y madre no tienes por qué preocuparte los visitaré después de esta reunión pero cambiando de tema te presento a mi nobleza el de pelo negro y brota energía sagrada es Azra el es mi obispo el que Ubi se llama Kurama el es mi primera torre y mi mejor amigo los que tienen energía de dragón son Krum Kruache e Irene Belserion el primero siendo mi torre y la segunda mi obispo la pelirroja es Erza Belserion es mi caballero y el resto son Sabo hace y Kuroka ellos son mis peones. Presentó Naruto a sus amigos barra miembros de su nobleza Sona abrió los ojos en shock e incredulidad sabía que su hermano menor tuvo a Kuroka y que es a Yooka y está fácilmente al nivel de un clase suprema pero su hermano también tenía a putos dragones e incluso a alguien que tiene energía sagra lo más probable un ángel aunque lo que la tambaleó fue en nombre del ángel el cual es Azra el ella sabía que ese nombre representa al ángel de la muerte que se retiró del cielo ella dudaba que su hermano haya podido reclutar al ángel de la muerte por lo lo que la descarto además ella sintió el poder de la nobleza de su hermano menor y definitivamente todos son poderosos por derecho propio puede que solo tenga una oportunidad de pelear contra sus peones aunque dudaba aún estar al nivel de Kuroka diablos ella se dio cuenta que a pesar del aumento de poder de su hermana mayor ella no podría contra la nobleza de su hermano a excepción de Erza Sabo hace y Kuroka que por lo que sintió todos ellos están por debajo del nivel satanás Tsubaki Shinra la reina de Sona es una excelente censora menor de su presidenta es enorme diablos incluso ella diría que el poder de alguno de los miembros de nobleza del hermano de su presente está por encima de Seraphat Sama cosa asombrosa Tomoe Meguri el caballero de Sona veía algo nerviosa al hermano de su rey puede que ella no sea censora pero vio bien el sudor que salió de Tsubaki y Sona y eso la puso nerviosa ya que se dio cuenta que son muy fuertes los miembros de la nobleza del hermano de su presidenta aunque estaba feliz de que a pesar de que sean fuertes no son nada arrogante hasta el momento bueno creo que será mejor sentarnos hermana estamos atrayendo mucho la atención de los otros demonios e incluso los mahou nos están viendo dijo Naruto viendo de reojo a la mesa de los mahou más exactamente del tomate que es un pésimo líder a sus ojos bien vamos hermano estábamos captando mucho la atención del resto de demonios dijo Sona sería ya que vio de reojo a los otros demonios y los estaba mirando mucho cosa que la incomodaba ya que a ella no le gustaba mucho la atención el grupo citri asintió y todos se fueron a una gran mesa para charlar aunque Naruto notó la mirada de los mahou sobre él y de varios herederos de clan cosa que no le tomó mucha importancia ya que si intentaban algo en los terribar e incluso al ciscón del lucifer los mahou y algunos demonios de clase alta así como los ancianos demoníacos del concejo están viendo fijamente a la mesa citri sobre todo porque Kuroka la ex criminal de rango SS estaba bajo el mando de Naruto lo que les daba a entender que el citri menor pudo reclutar a esa ex criminal que mató a un demonio pero ellos no podían hacer nada sabían que si le hacían algo a esa gata los sintoístas se enojaría pero también estaban nerviosos ya que sintieron la energía sagra de uno de los miembros de nobleza de tercer hijo de la casa citri lo que les dio a entender que uno de esa nobleza es un ángel caído un ángel y no entendían como ese niño pudo reclutar a un ángel si ellos los odian todos estaban atentos al hijo menor de la casa citri mientras tanto en otra mesa Rias Gremory estaba viendo a curiosa a la mesa donde estaban los citri ya que ella no conocía mucho al hijo menor de la casa citri y menos conocía a los miembros de su nobleza estaba curiosa de que tan fuerte es el chico se notaba que Sona le tenía un gran respeto y eso le dio a entender que es muy inteligente y poderoso después de todo Sona es uno de los jóvenes demonio más fuerte Koneko veía a su hermana mayor Kuroka con cautela ella ahora sabía la verdad de lo que sucedió o parte de la verdad ella solo esperaba hablar con su hermana mayor después de esta reunión de jóvenes demonios solo esperaba que no marche mal ya que tenía un mal presentimiento Sircex Lucifer estaba viendo al hijo menor de la casa citri con cautela el niño desprende una gran cantidad de energía pero también estaba nervioso ya que no sabía como carajos ese niño pudo reclutar en su nobleza un ángel y a la ex criminal Kuroka él sabía que esa gata le daría una batalla decente a su reina después de todo en términos de poder a Kuroka se la califica en poder como un demonio de clase suprema y vio de reojo que Serafalle tenía una sonrisa lo que le dio a entender que ella sabía que su hermano causara esa impresión veo Serafalle que sabías quienes pertenecían a la nobleza de tu hermano menor y no entiendo por qué no me informaste que la ex criminal Kuroka Touhou estaba con tu hermano menor que es lo que te pasa Serafalle dijo Sircex Lucifer con el ceño fruncido ya que la nobleza del niño se notaba que es fuerte y él quería saber todo en el inframundo sobre todo de los más fuertes y se dio cuenta que el niño citri es muy peligroso y poderoso tal vez pueda utilizarlo a futuro no tengo por qué informarte quién pertenece a la nobleza de mi hermanito así que no molestes Sircex que tú no tienes autoridad en los miembros de nobleza del clan citri y dijo Serafalle bufando ya que el idiota cree que puede mandarle a ella que tonto es el tomate Sircex Lucifer entrecerró los ojos y aumentó su poder afectando a todos en la sala excepto a Graifia los Mahou, la nobleza de Naruto, Sona y algunos demonios de rango supremo la Mahou Leviatán viendo que el tomate quería imponer su voluntad ella misma aumentó su poder igualando al de Sircex cosa que sorprendió a todos los presentes ya que todos sabían que Serafalle es una demonio en la parte alta del rango satanás pero el poder que estaba soltando puede que sea comparable al de un dios de medio nivel Sekvaira, Agares, Rias Gremory, Rabel Phonix, Razer Phonix, Diodora Astaroth y otros herederos de clan estaban agotándose con el poder de sus dos Mahou estaban soltando nunca pensaron ver a la Mahou más enérgica llevarle la contra a su Lucifer y tampoco pensaron que la Mahou levantan sea tan poderosa Seraorg, Bael y Sona Citri estaban viendo la interacción entre el Lucifer y el Leviatán Sona estaba preocupada por su hermana mayor pero sabía que si algo pasaba su hermano menor intervendrá y el en caso de Seraorg estaba curiosos y una batalla se vendría entre dos de sus Mahou y estaba impresionado ya que al parecer la Mahou Leviatán es mucho más fuerte de lo que decían él incluso está sudando por la gran presión que está generando los dos poderosos satanás Naruto estaba viendo todo desde su mesa y supuso que sería mejor calmar las cosas no quería que su hermana pelee con el Lucifer puede que su hermana se haya vuelto mucho más fuerte pero aún no podría derrotar a Lucifer él lo sabía bien solo él Kronkruach, Irene y Azrael podría derrotar al Ciscón su hermana puede que sea fuerte pero aún no llega al nivel necesario para derrotar al Ciscón puede que ahora su hermana mayor sea incluso más fuerte que Mishael y él sabía que en poco tiempo igualará al Ciscón por lo que no puede permitir que la basura le haga daño a su hermana vaya vaya que tal si nos calmamos Lord Lucifer Lady Leviatán tiene que relajarse ya que están afectando a todos los demonios de clase media clase alta y los de clase suprema de bajo nivel vean a todos en la reunión si siguen elevando su poder eventualmente estallar a una batalla que podría destruir el inframundo dijo Naruto con una sonrisa acercándose a la mesa de los Mahou sin verse afectados por el poder Falvium, Graifia y Sircex vieron con sorpresa como Naruto Citri se acercaba sin verse afectado por la presencia de dos potencias de nivel Satanás de alto nivel ellos entrecerraron los ojos ya que es imposible que un demonio tan joven no se vea afectado de su poder Ahuka y Serafaj no se veían para nada sorprendidos sabían del poder de Naruto y sabían que puede que el chico ya sea mucho más fuerte que ellos cosa que no los preocupaba Serafaj porque sabía que su hermano no le va a hacer nada y Ahuka porque sabía que el chico no quería su cabeza y a él no le importaba lo que el niño haga mientras que lo dejen tranquilo con sus inventos tiene razón es mejor que ustedes dos para no queremos que su poder afecte al resto de jóvenes demonios muy pocos pueden soportar el poder de un Satanás en esta sala y la mayoría de esta sala son demonios jóvenes sin experiencia dijo Ahuka seriamente ya que notó que varios demonios estaban jadeando o de rodillas por el gran poder que desprendía Serafaj y Sircex bien bajaré mi poder no quiero afectar a los niños dijo Serafaj con indiferencia ya restando importancia al problema que casi se lleva a cabo no bajaré mi poder Serafaj tiene que hacerme caso e informarme sobre todo lo que sucede yo soy el Lucifer dijo Sircex serio ha aumentado su aura una tan grande que ya fácilmente podría estar a la par de dioses como Atenea o Apolo los cuales eran los olímpicos más fuertes solo por debajo de Poseidón y Zeus Ahuka viendo que las cosas se iban a descontrolar iba a aumentar su poder pero de pronto sintió un poder enorme emergiendo un poder que lo hizo tragar en seco y vio con sorpresa como de Naruto Citri todo se estaba congelando alrededor de él y que su aura aumentó y en términos de poder él calculaba que ya estaba a la par de un super demonio Graifia viendo que el niño Citri aumentó su poder de golpe supuso que atacara a su rey por lo que ella hizo una estaca de hielo y a una gran velocidad que muy pocos podría ver ella fue contra Naruto pero antes de que llegue a Naruto ella vio con sorpresa e incredulidad como alguien detuvo su ataque y que ese alguien tenía una espada de luz en su cuello y sudo frío ya que ella no vio moverse al adolescente frente a ella se dio cuenta que el chico es un ángel aunque no sabía que ángel sintió el poder de ese ser y estaba a la par de un satanás cosa que la hizo sudar ya que no sabía si podría derrotarlo ahora se dio cuenta de la peligrosidad de su oponente no permitiré que ataques a Lord Naruto señorita dijo a Zrael fríamente y con sus ojos brillando de manera deslumbrante y furiosa por la tonta demonio que intentó atacar a su rey y a sus ojos ese demonio es patética él sabía que Naruto podría incluso pelear con los cuatro mahou a la vez y la mujer frente a él puede que sea un demonio de la clase satanás pero no llegaba al nivel de cualquiera de los cuatro líderes del inframundo veo que eres un ángel que al parecer reencarnó como un demonio me presento soy Graifia Lucifuge reina de Lucifer sama dijo Graifia estoicamente a pesar tener una espada de luz en su cuello ella no cedería ante el ángel frente a ella después de todo ella es la reina más fuerte Azrael entrecerró los ojos pero por cortesía también se presentó después de todo estaba curioso y quería ver las caras de los demonios cuando sepan su nombre él sabía que ninguno de estos demonios conocía su apariencia pero si reconocían su nombre o por lo menos su título me presento ante ti y ante todos usted soy Azrael el ángel de la muerte obispo y amigo de Lord Naruto dijo Azrael con orgullo para luego tirarle una patada a Graifia mandándola a volar como si de una mosca se tratara cuando Azrael se presentó los mahou los jóvenes demonios los guardias demonios y todos los demonios en la sala abrieron los ojos en estado de shock ya que Azrael el ángel de la muerte un ángel de nivel satanás es ahora obispo del hijo menor de la casa Citri por lo que todo estaba nervioso sabían el poder de Azrael el tal vez sea más fuerte que algunos de sus mahou lo que los aterró y todos ahora llegaron a una comprensión aterradora si Azrael es el obispo de Naruto Citri que tan fuerte es el niño si puede tener a alguien tan fuerte en su nobleza veo Maruchan que conseguiste un obispo poderoso e interesante tal vez luego pueda conocer mejor a toda tu nobleza dijo Seraphane alegremente concuerdo aunque estoy demasiado sorprendido de que hayas podido reclutar al ángel que se fugó del cielo dijo a Juka Circex estaba furioso y miraba con dagas a Azrael y Naruto ya que el ángel había golpeado a su reina por lo que fue a una gran velocidad a golpear al ángel de la fuerte con su poder de la destrucción pero antes de que llegue una gran pared de hielo protege al ángel cosa que lo hizo fruncir el ceño y vio a la mesa de los mahou pero parecía que Seraphane no hizo nada y vio a Naruto el cual tenía una mirada asesina en su rostro te puedo aguantar que me ataques Lucifer pero no permito que intentes atacar a mi nobleza así que te reto a una batalla patética excusa de demonio te podré en tu lugar dijo Naruto fríamente y con su aura estallando un aura tan grande que sufocó a varios demonios se hizo desmayar a algunos por el inmenso poder que desprende Circex veía al niño insolente y sonrió para sí mismo tal vez podría matar al niño puede que sea fuerte pero sabe que podrá contra el mocoso él tiene mucha más experiencia pero también quería que Graifia tenga algo de venganza contra Azrael él sabía que su Graifia podría derrotar al ángel bien niño pelearé contigo pero mi reina también peleará deseo que ella le dé una lección a tu obispo Azrael que te parece un 2 contra 2 dijo Circex con arrogancia ya que sabía que él y Graifia podrían pelear contra ambos todos jadearon al escuchar a Circex Lucifer aceptar el reto de Naruto si 3 no creían que su Lucifer puede aceptar pelear con un niño Sona veía a su hermana preocupada ya que se avecinaba una batalla incluso superior a la de un Mao promedio ella sabía que esta batalla será de super demonios y vio de reojo a los miembros de la nobleza de su hermano y vio con sorpresa como la mayoría de ellos estaban sonriendo pero también vio a los menores del ese grupo que Sona hace y Sago algo preocupados Naruto ni a derrotar al tonto Tomate Kukuku dijo Kuroka riendo sádicamente al pensar como su Naruto aplastaría al Tomate o si Amaterasu viera lo que Naruto le va a hacer al Ciscón ella estaba segura que premiará a Naruto será interesante ver pelear a Lord Naruto dijo Erza sería aunque estaba curiosa de la batalla sabía que Lucifer es fuerte pero ella confiaba en su rey después de todo su madre le dijo que el poder de su rey fácilmente estaba en el top 10 el jefe derrotar a Lucifer puede que ese demonio sea fuerte pero no llega al nivel del jefe cálculo que actualmente el jefe está a un nivel cercano al de Shiba y Amaterasu y ellos dos puede por si solo pelear con los cuatro mao y ganar dijo Chrome Crew a serio en eso estás en lo correcto Naruto tiene un nivel cercano al de Amaterasu y Shiba de hecho hace más de un año Naruto pudo batallar contra Amaterasu la diosa del sol y el universo y aunque él sabía que perdería Amaterasu lo reconoció y en ese entonces Naruto tenía un poder a la par de Tifón cálculo dijo Kurama con una sonrisa recordando la gran batalla de Amaterasu y Naruto hace Sabo y Sona estaban sorprendidos en pocas palabras Kurama estaba diciendo que Naruto estaba en el top 3 o 4 de los seres más fuertes después de todo Amaterasu estaba en la parte alta del top 10 siendo la segunda posicionada junto con Shiba estoy sorprendida pero gracias por decir esa información ahora estoy 100% seguro de que mi hermano menor podrá contra Lucifer dijo Sona ahora 100% segura de que su hermano le dará una paliza al tomate en otro lado de la sala con los jóvenes demonios que piensas de la batalla que se dará Rabel preguntó Raizer algo nervioso él pensó que él es la cúspide de los jóvenes demonios pero el nivel de poder del menor de los Citri lo aterró y él estaba más aterrado ya que el chico tiene a Azrael el ángel de la muerte de su lado él sabía que es fuerte pero ni loco estaba al nivel de un demonio de clase suprema o un demonio de nivel mau pienso que Naruto Sama tiene muchas posibilidades de pelear de manera igualitaria con Lord Lucifer y con Lord Azrael a su lado creo que podría derrotar tanto a Graiz y a Sama como Lucifer Sama dijo Rabel ya pensando como unirse a la nobleza de Naruto ella quería ser tan fuerte como él o por lo menos tener un nivel satanás además no quería que los ancianos del concejo fénix la comprometieran con cualquier tonto demonio ella sabía que si se unía a la nobleza de su hermano ella podría tener una vida más tranquila pero sabía que su hermano es débil y no tiene voluntad para poder pelear con el concejo por lo que la mejor opción es unirse a Lord Naruto ya que ella sabía que Naruto Citri la podría proteger después de todo si le plantó cara a Lucifer obviamente un par de fósiles no representa ninguna amenaza para él y su nobleza Raizer frunció el ceño él sabía que el Citri es fuerte pero no creía que podría contraer Lucifer después de todo se dice que su Lucifer es el demonio más fuerte Segvaira Agares veía al hijo menor de la casa Citri con un pequeño robor ya que el niño a sus ojos es un demonio con pelotas al retar a su Lucifer si el niño sobrevivió ella trataría de conocer mejor al niño después de todo el poder que salió del chico superó con creces el suyo Diodora Astaroth vio algo curioso al niño Citri tal vez sería bueno informar a la brigada Caos de que el niño Citri podría ser reclutado sería bueno informar a la facción anti-Mao Sairaorg veía interesando la batalla que se avecinaba él sintió el poder del joven Citri y sabía que el poder de ese chico lo supera con creces además tenía a Azrael la batalla entre Lucifer y Graifia contra Naruto y Azrael será muy interesante Ara Ara Rías al parecer el hermano de Sonasama es un chico muy interesante retar a tu hermano no es algo que cualquiera haga dijo Akeno con un sonrojo al ver al joven Citri plantarle cara a Lucifer su poder es inmenso y siento también Chakra en él es extraño es oscuro pero a la vez su poder es cálido dijo con eco con un estremecimiento Chakra eso es extraño dijo Rías aunque estaba nerviosa por el poder del Citri menor ella sabía podría derrotar con facilidad al niño pero igualmente estaba nerviosa por el gran poder que alguien menor que ella tiene será una batalla muy interesante dijo Kiba muy temeroso pero a la vez curioso por la batalla entre Lucifer Sama y Naruto Sama a sus ojos ese niño es un modelo a seguir ya que protegió a su nobleza incluso de Lucifer y lo reto con los Mahou bien ya que ambas partes están de acuerdo con la batalla prepararé el campo en el que ustedes pelearan tengo que reforzarlo ya que una batalla de nivel Satanás no es cualquier cosa dijo Ajuka serio te deseo suerte hermanito pateale el trasero al tomate dijo Serafaya alegremente ya que veirá como su hermanito destruye al tonto tomate Naruto sonrió y asintió felizmente mientras que Lulifer y una graifía ya recuperada fruncieron el ceño ante las palabras del Leviatán bien ya que pelearemos quiero que la batalla sea transmitida al mundo sobrenatural sería interesante que vean como humillo al pequeño Citri dijo Sircex bien que sea transmitida pero cuando te derrote Lucifersan te pediré tres cosas que tendrás que acatar dijo Naruto con una sonrisa cruel bien mocoso te voy a hacer comer tierra en la batalla pagarás por tu insolencia dijo Sircex con sus ojos brillando con su poder de la destrucción el haría pagar al mocoso por su insolencia y la de Serafaya ahora demostrará porque es el demonio más fuerte capítulo 17 Naruto y Azrael vs Sircex y Graifia en la actualidad en las reuniones de jóvenes demonios donde se demostraría los exponentes del inframundo sucedió diversos problemas entre la Mahou Serafay Leviatán y el Mahou Sircex Lucifer donde casi ambos Mahou se pelean si no fuera por Naruto que paró a Lucifer y la Leviatán pero el actual Lucifer reacio a dejar las cosas iba a atacar a Serafay pero Naruto defendió a su hermana mayor aumentando su poder hasta el rango super demonio donde Graifia viendo al Sitri aumentar su poder hasta lo atacó donde Azrael intervino y mandó a volar a la reina más fuerte del inframundo lo que ocasionó que ahora se lleve a cabo una batalla entre el Mahou Lucifer y la reina más fuerte del inframundo contra el hijo menor de la casa Sitri conocido como Naruto Sitri y Azrael el ángel de la muerte la batalla siendo ahora transmitida por todo el mundo sobrenatural bien están preparados para la batalla todo ya está listo para que su pelea pueda ser transmitida en todo el mundo sobrenatural dijo a Juka con un suspiro a sus ojos el idiota de Sir Perdería puede que Naruto tenga menos experiencia pero sabía que el joven Sitri es mucho más habilidoso además tenía a Azrael bajo su mando un ángel que incluso es mucho más fuerte que Falvium Graifia y tal vez será Fall yo estoy preparado para derrotar al pequeño Lucifer dijo Naruto burlonamente sabiendo bien que cabrearía al Ciscón aún no entendía como un idiota como Sir llegó al puesto del Lucifer él entendía que en ese entonces el tomate fue uno de los demonios más fuertes pero en su opinión exageraron Micho su poder ya que sabía bien que el Lucifer original podría pelear fácilmente contra los cuatro Ma Graifia entrecerró los ojos con algo de fastidio por el niño ella sabía que Sir es un idiota a veces pero él aún seguía siendo el Lucifer y ese niño Citri le faltaba el respeto con tanta facilidad Sir frunció el ceño ante tal falta de respeto él es el Lucifer el demonio más poderoso y ese mocoso Citri lo llamaba pequeño y le enseñaría una lección al niño tal vez lo haga esclavo de su pequeña hermanita si eso va a hacer cuando derrote al mocoso bien comencemos quiero destruir al irrespetuoso mocoso ahora a juka así que abrirnos paso a la dimensión creada donde se llevará a cabo la batalla ordenó Sir Cech enojado él le demostraría al mocoso lo poderoso que es y le dará una lección a ángel de la muerte ambos bandos listos para la batalla bueno yo seré la presentadora del partido entre el tomate y mi querido hermanito dijo será enérgicamente queriendo ver como su hermano menor barra el piso con el lucifer frente a todos los demonios y el resto de facciones bien no me opongo a presentar el combate a la comunidad demoníaca y a todas las facciones después de todo este combate por orden de sir z debe ser transmitido dijo a juca suspirando no me importa mientras no me molesten yo estoy bien dijo fal vi un indiferente a él no le importaba mucho si se transmite o no al mundo él sólo quería dormir aunque estaba un poco curioso de ver cómo se desarrollará la batalla bien demonios ángeles ángeles caídos hermano menor naruto citri pero eso no es todo como su segundo en la batalla está graifía la reina más fuerte del inframundo de parte de sir z y de parte de mi hermano naruto está su obispo azrael el ángel de la muerte gritó serafal presentando a los combatientes las diferentes facciones tuvieron variadas reacciones ante la batalla que el inframundo está transmitiendo la primera es incredulidad al ver al hermano menor de la leviatán retar a lucifer la segunda es felicidad al ver que a lucifer les darían una paliza y la tercera es incredulidad al ver al serafín azrael ser un siervo de un demonio eso varios líderes de facciones no lo esperaban los demonios veían con incredulidad la pantalla varios de los pilares conocían varios de los demonios estaban interesando de cómo se desarrolla la batalla sabían que lucifer ganara pero querían ver el potencial del joven citri en el cielo los ángeles veían la pantalla con incredulidad shock y miedo ya que Azrael uno de los ángeles más fuertes estaba de parte de un demonio uno joven pero aún así un demonio sus enemigos por naturaleza varios ángeles estaban buscando a Azrael desde que se fue del cielo pero no esperaban que el ángel de la muerte sea miembro de nobleza del hijo menor de la casa citri esto no me lo esperaba dijo rapael viendo con incredulidad ya que lo que serafalle acaba de narrar es inaudito ya que Azrael se unió a un demonio y por lo que sabe debe ser extremadamente fuertes y Azrael se unió al chico yo también estoy sorprendido de que Azrael haya abandonado el cielo aunque no lo culpo después de todo nosotros lo tratamos malo de manera indiferente dijo Uriel suspirando ya que sabía que Azrael no era tan bienvenido en el cielo por ser el ángel de la muerte cielo solo Gabriel lo trataba con amor mientras que los demás les fueron indiferente o a veces lo trataban de manera descortés Uriel entendió a Azrael y no lo culpaba de abandonar el cielo Gabriel veía un poco triste lo que sucedía ya que su hermano Azrael se fue del cielo pero ella lo apoya si él es feliz siendo el ciervo de ese niño ella no lo juzgará después de todo es su hermano ahora prestaría atención a la batalla entre el rey de su hermano contra el actual lucifer aunque no entendía por qué el gremory agarró el nombre de su hermano luki cuando no tiene el poder para hacerlo mishael frunció el ceño y suspiró no podría atacar ahora a Azrael ya que es miembro de la nobleza del joven citri ahora tendría que ver cómo se desenvuelve la entre lucifer y el joven citri con los sintoístas la diosa del sol estaba con una gran sonrisa ya que su amigo naruto citri le dará ahora una gran paliza al idiota de lucifer ella quería que castre al mahou como quería que le dé una gran paliza y si lo hace ella le brindaría un gran premio ya que el enemigo número uno y la persona más odiada por los dioses sintoístas es sir lucifer conocido como el tomate bueno no espere que el pequeño naruto retara a lucifer será interesante la paliza que le dará al tomate se burló susano él sabía bien el poder del joven citri y sabía que ese niño es uno de los seres más peligrosos del mundo sobrenatural después de todo el poder de ese un ángel de primer nivel es hora de ver como sir lucifer es humillado dijo su cuyo mi con una sonrisa cruel ya que sabía bien que naruto estaba en la parte alta del top 10 después de todo no cualquiera le puede hacer frente a su hermana amaterasu la top 2 de las existencias más poderosas hermanos apoyemos a naruto ahora el ciscón pagará caro lo que intento hacer a mis gatitas cucucurrio amaterasu cruelmente viendo que el joven citri hará sufrir al tonto tomate azacel estaba viendo con incredulidad como un mocoso reto al actual lucifer pero lo que lo dejó en shock es que azrael el ángel de la muerte se unió a la nobleza de ese chico en pocas palabras el niño debe ser más fuerte que azrael lo que por lo menos hace que el menor de los citri esté en la parte alta del rango satanás o incluso superior balí veía la pantalla interesado y curioso quería ver el poder del actual lucifer y el del ángel de la muerte pero el que le genera más curiosidad es el menor de los citri no entendía como un niño menor que él podría ser capaz de retar al actual lucifer al que se dice que es un super demonio Hades veían con una gran sonrisa la pantalla ya que su aliado le daría una paliza al tomate por fin vería la humillación que recibiría el actual lucifer el dios griego más fuerte estaba creía por la paliza que recibiría el tomate kukuk ser yohades el tomate será apaleado por el joven naruto cuando el niño termine de darle una paliza a lucifer le daré un regalo tal vez una espada o una variedad de hechizos todo depende de cómo deje a lucifer se dijo a sí mismo Hades este día que estaba con Hades en el inframundo veía con una gota de sudor a su hermano y suspiro ella sabía el odio de Hades por el lucifer pero verlo reír como un villano le daba gracia ahora solo esperaba que el niño naruto acabe con el tomate en la batalla entre naruto y azrael contra graifia y sir ambos duos se veían fijamente hasta que naruto rompió el silencio bien comencemos con la batalla te parece tomate gremor y dijo naruto con una sonrisa cruel para después lanzar un torrente de hielo contra graifia y sir se esquiva el ataque de naruto con facilidad pero al hacerlo ambos se separaron naruto viendo que los tontos se separaron le hizo una seña a azrael para que vaya a lidiar contra graifia cosa que el ángel de la muerte asintió listo para batallar con la reina más fuerte bien tomate es hora de que batallemos uno contra uno no te parece dijo naruto aumentando su aura una tan grande que fácilmente se compraría a la de un rey dragón tal vez incluso mucho más que la de los reyes dragón sir se sudo un poco por el aura del citri menor pero no se dejaría intimidar por lo que aumenta su aura a tal punto que podría igualar a dioses como apolo o atenea es hora de jugar tonto lucifer dijo naruto abriendo varios círculos mágicos de donde salieron decenas de dragones de agua que fueron contra el lucifer sir fue contra los dragones de agua y rodeándose de su poder de la destrucción acabó con los dragones de agua naruto viendo que su ataque no surtió efecto suspiro y en un estallido de velocidad un poco su energía ir más en serio elemento viento armadura de viento futón no lloro y dijo naruto para desaparecer a una enorme velocidad y tirarle una gran patada a lucifer y aparecer nuevamente atrás del lucifer y tirarle un puñetazo y otro y otro pero además de tirarle varios puñetazos a una gran velocidad naruto le estaba poniendo varios sellos de restricción para dejar indefenso a lucifer pensé que serías más fuertes ir gremori ya que no mereces el nombre lucifer lo lucifer es mucho más fuerte que tu su poder incluso ingresaba en el top 10 de las existencias más fuertes tú solo eres un demonio por encima del nivel mao que se cree mucho por llegar al nivel super demonio dijo naruto fríamente sir escupió sangre estaba adolorido los golpes de ese niño le habían roto varios huesos no entendía cómo el niño es tan fuerte y tan rápido ahora sabía que no debía tomar a la ligera al mocoso iré con mi verdadera forma no pienso contenerme ahora morirás dijo sir aumentando su aura para después el tomate cambie un poco su aspecto al ingresar a su verdadera forma al actual lucifer le salieron dos demonios en el inframundo ahora si mi hermano ganara ya ingresó a su verdadera forma por lo que me dijo madre su poder aumentar de manera aterradora ahora naruto citri no tendrá ninguna oportunidad dijo rías con confianza sabiendo bien que en su verdadera forma su hermano es casi invencible eso espero rías por lo que vimos naruto sama aún no va con todo su poder dijo que no sería ya que vio que el joven citri solo está jugando con el actual lucifer y ella se dio cuenta que el poder de ese niño puede que incluso supere el hermano de rías en su verdadera forma rías frunció el ceño pero no dijo nada porque ella sabía que su hermano ganaría después de todo su hermano es el actual lucifer mientras que sona y toda la nobleza citri veían impresionado la verdadera forma del lucifer pero la nobleza de naruto veía indiferente todos ahora saben que su rey aún no va en serio y que pronto le dará una paliza más grande al tomate lord naruto es muy fuerte y por lo visto el lucifer ingresó a su verdadera forma pero aún así dudo que nuestro rey pierda contra ese los ancianos del consejo demoníaco veían la batalla con shock e incredulidad pero también con codicia queriendo controlar al joven citri ya que su poder es enorme y sería una gran adición para el inframundo y para su poder político en el inframundo griego bueno esto se está poniendo bueno el tomate ingreso a su verdadera forma pero aún así no tendrá oportunidad contra naruto citri dijo ades viendo que naruto se veía indiferente a pesar que lucifer aumentó de manera considerable su poder puede que el poder de lucifer sea comparable con el de zeus pero aún así se bien que naruto es mucho más fuerte así que ahora veremos la paliza que le darán al tomate dijo estia indiferente ades asintió sabiendo bien que el citri destrozara al actual lucifer después de todo el poder de naruto citri incluso lo supera por mucho con los ángeles caídos bueno esto será interesante ahora veré como el joven citri se defiende de la verdadera forma de circex dijo azazel curioso por la nueva batalla que se dará creo que el chico citri ganara se ve que no está muy impresionado por la verdadera forma del lucifer a pesar de los pocos cambios que tuvo el lucifer todos pudieron notar el gran aumento de poder del que se le considera el demonio más fuerte que hay en la actualidad interesante tu poder aumentó de manera considerable es interesante tu verdadera forma pero no será suficiente para poder derrotarme y definitivamente tu reina no podrá contra mi obispo dijo naruto burlonamente sintiendo el poder de azrael y el de graifia y por lo que sintió el poder de la reina más fuerte estaba casi en nulo me estás subestimando niño pagarás lo que has hecho dijo sir enojado arrojando un gran ataque de destrucción que pulverizó gran parte del campo de batalla eres un tonto tomate gremor y si piensas que ese miserable ataque me derrotara idiota dijo naruto con los ojos cerrados para luego abrirlos y en el aparecer su rines haringan y al momento que el ataque del tomate choco con naruto el citri menor lo absorbió con uno de sus caminos de su rines haringan es hora de que aprendas que no eres más que una cucaracha que aplastaré dijo naruto para luego susurrar a materasu haciendo que un fuego vaya contra viendo que su ataque no funcionó suspiro y con sus manos hizo que el fuego negro persiga al lucifer el tomate trato de esquivar el fuego negro viendo lo peligroso que es trato de seguir esquivando pero el fuego negro atrapó su brazo izquierdo sir grito de dolor al su brazo se quemado y viendo que el fuego iba a seguir por todo su cuerpo el lucifer se cortó su brazo ya que sabía que si no lo hacía lo consuman veo que sobreviviste a uno de mis ataques más fuertes de fuego ya veo porque eres el actual lucifer puede que no seas tan fuerte como el original pero definitivamente eres fuerte tanto de cuerpo como de mente para poder sacrificar tu brazo izquierdo para poder sobrevivir dijo Naruto calmadamente SIRCEX poder estaba por encima del de un super demonio ese pensamiento lo aterró él pensó que el niño puede que esté a la par de un satanás pero nunca pensó que el poder del chico sea tan enorme ahora veía porque serafay estaba tan confiada de que su hermano menor pueda pelear contra mi el tomate maldijo internamente mientras tanto minutos antes con Graifia y Azrael ambos oponentes se estaban mirando hasta que Azrael hizo el primer movimiento y de varios círculos mágicos varios dragones de agua fueron contra la lucifuge la cual para contrarrestar el ataque mandó una gran cantidad de hielo que al colisionar con los dragones de agua ocasionó una gran explosión a Azrael viendo su oportunidad hizo varias espadas de hielo que mandó hacia Graifia la reina más fuerte esquivo varias de las espadas de hielo pero una pudo perforar su hombro cosa que la hizo gemir de dolor puedes que seas la reina más fuerte del inframundo y un demonio de la clase satanás pero aún no estás cerca del nivel de cualquiera de los cuatro mao y yo tengo la ventaja al ser un ángel dijo Azrael calmadamente Graifia frunció el ceño e hizo una espada de hielo y la reforzó con su magia Azrael hizo dos espadas de luz y ambos se lanzaron a combatir cinco minutos después se podía ver a una Graifia con varios cortes en todo su cuerpo y con bastante sangre saliendo de ella y en el caso de Azrael se podía observar que tenía solo un pequeño corte en su brazo años con tu rey mi señor es mucho más fuerte que yo incluso es mucho más fuerte que los dragones celestiales esto lo digo y lo afirmo ya que conozco el nivel de poder de esos dragones y sé que mi señor los supera a ambos dijo Azrael Graifia que estaba en el suelo ensangrentado y con varios cortes en todo su cuerpo abrió los ojos en shock que le dará a lucifer dijo Azrael para luego tirarle a Graifia varias espadas de luz que hicieron que la reina más fuerte quede clavada en el piso y haciendo que grite de dolor ya que las espadas de luz que la perforaron ardían demasiado ella sabía que no podría con Azrael pero no pensó ser tan superada ahora se dio cuenta que este ángel es inconsciente por el dolor la reina de Sir Zex no puede continuar dijo ser a alegremente viendo como el obispo de su hermanito derrotó a la que se le considera como la segunda mujer más fuerte del inframundo después de decir de Sogra y Fia desapareció del campo de batalla dejando a un Azrael suspirando ya que la batalla le pareció patética él sabía que desde que se unió a Naruto su poder había aumentado enormemente pero no pensó que incluso un demonio de la clase satanás fuera nada en una batalla Sir Zex en el campo de batalla escuchó que Graifia había sido derrotada gruño enojado ya que ahora sabía que Azrael vendría por él y si no podía contra Naruto menos podrá ahora contra Azrael junto con el citri y en definitiva estaba jodido veo que te diste cuenta ahora ríndete lucifer no hagas que te humille más de lo que lo he hecho te quito tu brazo tienes varios huesos rotos y yo aún estoy en mi máximo no podrá contra mi tomate dijo Naruto burlonamente Sir Zex enojado lanza un gran tanque de destrucción hacia Naruto el ataque sería tan fuerte como para destruir una ciudad tu ataque aunque fuerte no representa una gran amenaza para mi tomate gremor y bakudo 81 dank división del vacío dijo Naruto para luego una gran barrera aparecer frente de él una barrera tan poderosa que paró el ataque de destrucción de Sir Zex Naruto viendo que el lucifer estaba cerca se aburrido y para acabar completamente con el tomate lo iba a atacar con uno de sus hados más poderosos ad 90 kuro y sugi ataúd negro dijo Naruto fríamente luego de que Naruto habló una cúpula negra apareció rodeando al lucifer cuando la cúpula terminó de rodear al tomate Naruto cerró su mano y la cúpula desaparece pero cuando desapareció se podía ver a lucifer con cientos de cortes y todo ensangrentado e inconsciente por lo que al estar inconsciente desaparece que Naruto ganó la batalla bueno te doy algo de crédito me hiciste utilizar una de mis mejores defensas y dos de mis mejores ataques siendo mi ado 90 y mi ataque de fuego así que supongo que no eres tan inútil como pensé así que lucifer espero que no mueras ya que no quiero lidiar con los patéticos viejos del concejo y que me molesten por matar a su marioneta dijo Naruto indiferente pero frunciendo el ceño al pensionar a los patéticos viejos o si lo molestan él los acabaría después de todo a sus ojos esos fósiles son basura que debe ser exterminada veo que derrotaste al actual lucifer or Naruto y sin muchas dificultades dijo Azrael viendo toda la destrucción del campo de batalla y veo que Graifia te dio unos pequeños problemas dijo Naruto viendo que Azrael tenía unos pequeños rasguños estaba impresionado de que Graifia pueda hacerle daño a Azrael después de todo su obispo esta no más fuerte que el lucifer esa mujer es poderosa pero no se preocupe me voy a hacer mucho más fuerte con esta experiencia dijo Azrael seriamente el tomate gremor no puede continuar mi hermanito Naruto Citrigan a la batalla dijo serafaya alegremente ya que las facciones vieron el poder de su hermano menor y por ende el poder del clan Citri solo esperaba que zona aumente su poder más para por lo menos estar al nivel de un satanás ella ahora estaba a festejar con su hermano menor lo poderosos que es sus padres estarán muy felices aunque sabía que los gremori estarán muy enojados de como Naruto pudo derrotar al tomate lleven a sir zed sigra y fia a la enfermería están en un estado crítico ordenó a huka suspirando él sabía que Naruto es fuerte pero el nivel de poder que demostró es irreal ahora él cree que Naruto está en el top 10 de las existencias más poderosas varios de los guardias demoníacos acataron la orden de a huka y llevaron a lucifer y a su reina a la enfermería aunque estaban aterrados por el poder del joven citri y de afrael el ángel de la muerte demonios jamás pensaron ver a su líder al demonio más fuerte del inframundo en un estado tan crítico bueno que batalla tan aterradora tu hermano es impresionante serafaya sintió alegremente ya que estaba orgullosa de su hermanito por derrotar al tomate ella sabía que es fuerte pero estaba segura que aún no podría derrotar al tomate capítulo 18 consecuencias luego de la batalla de afrael y naruto citri contra graifia lucifuge y sizzets lucifer en la que resultó ganador naruto citri y afrael el ángel de la muerte lo que conmocionó a todo el inframundo e impresionó de sobremanera al mundo sobrenatural ya que el actual lucifer puede que no sea tan fuerte como el lucifer original pero es lo suficientemente poderoso para representar un problema para varios dioses y seres de gran poder en el cielo con michael gabriel rapael y uriel los cuatro grandes serafines se estaban reuniendo puesto que después de la batalla entre azrael y naruto citri contra graif y lucif y c lucifer quedaron sorprendidos y algo temerosos ya que azrael desertó del cielo y por lo que vieron se volvió mucho más fuerte y en el caso del niño su poder no es cosa pequeña ellos calculaban que su nivel de poder estaba a la par o un poco superior de los dragones celestiales y eso los será mucho más débil sin azrael que es un peso de la talla satanás si no es que superior deberíamos hablar con el azrael porque es alguien de gran poder y ahora está con los demonios lo que nos da a entender que si una guerra se da sería peligroso para nosotros dijo Uriel serio sabiendo bien el gran poder de azrael y que incluso con todo su poder no sabía si podría derrotarlo además de que por lo que dio su poder estaba por encima de la mayoría de los ángeles estás en lo correcto en su mayoría pero dudo mucho que azrael quiera hablar con nosotros después de todo el cielo lo rechazó dijo rapael con un suspiro su hermano azrael fue rechazado por la mayoría de los ángeles y por lo que dio que su hermano azrael sea ahora un demonio lo único que quería es hablar con su hermano tal vez pueda tener una audiencia con el joven citri tienes algo que decir gabriel preguntó michael con una ceja alzada en curiosidad no entendía porque su hermanita se sentía tan hostil tal vez esté enojada primero como dice rapael dudo mucho que azrael quiera hablar con nosotros después cosas se calmen ya que por lo que vimos en la batalla de hoy naruto citri no le es leal a lucifer y al consejo de ancianos lo que vi del chico en la pantalla es un espíritu libre así que dudo mucho en preocuparnos que ocurra algo pero si les tranquiliza yo misma organizará una reunión con naruto citri pero serán más adelante tenemos que esperar que la sintieron en compresión y en el caso de michael lo medito un poco y suspirándoles asintió a las palabras de su hermana sería mejor que ella hable con naruto citri además de que gabriel es la única que tiene una buena relación con afrael con los sintoístas la diosa del sol estaba con una gran sonrisa ya que su amigo naruto citri le dio una gran paliza al tomate ella quería darle una paliza a lucifer pero por lo menos sus amigos lo humillaron ella estaba muy feliz y sabía que toda su facción lo estaba después de todo el tomate no es bienvenido en la facción yokai y la facción sintoísta que creen que sería bueno darle al pequeño naruto de regalo por darle una paliza al tomate preguntó a materasu a sus hermanos creo que sería bueno darle un arma de gran poder o un familiar de regalo dijo sus an o él también estaba contento de la paliza que recibió el lucifer o tal vez un libro de hechizos que pueda ayudar a fortalecer a sus miembros de nobleza él es sobre todo con los suyos así que sería bueno ayudar a que esos chicos se fortalezcan dijo tsukuyomi eso es una buena idea hay que meditarlo y luego organizar una reunión con el pequeño naruto dijo a materasu con una gran sonrisa en kioto yoruichi la líder del clan nekoso estaba con yasaka la líder de los yokai de kioto conversando sobre todo lo que acaba de suceder en la batalla de azrael y naruto citric contra graif y lucifuge y shizets lucifer lady yasaka por fin el tomate recibió lo que se merece dijo yoruichi con una sonrisa cruel ya que lo transmitido por los demonios humilló a lucifer y puso en la mira de varios a naruto pero ella sabía que el pequeño citric podría defenderse de casi cualquier existencia estoy feliz de lo que le sucedió de los cuatro satanás el que no me cae bien es el idiota de shizets dijo yasaka con una sonrisa creo que debemos darle un regalo o al joven naruto tal vez algún libro con algún conocimiento o un arma dijo yoruichi eso lo conversaremos más adelante pero tienes razón le daremos algo que pueda ayudar a fortalecerlo el chico se ganó el favor de la facción yokai de kioto por darle una lección al gremori y por salvarte a ti y todo el clan nekoso dijo yasaka concuerdo y como van los chicos no los veo desde hace un par de días dijo yoruichi con curiosidad ella es la encargada de enseñarles el combate cuerpo a cuerpo y yasaka se encargaba de la magia pero estaba ocupada con su clan y arreglando algunos asuntos quería ver están a la par de un demonio de clase alta de bajo nivel respondió yasaka con una sonrisa ella ahora también estaba aliada con estia y a desgracias a naruto citri a sus ojos esos dos junto con efesto son los pocos dioses griegos con sentido común solo esperaba no meterse en problemas con la facción griega azacel estaba algo incrédulo con los acontecimientos que han vencido por naruto citri el hermano pequeño de ser afay y lo más extraño y peligroso es que el chico tiene de obispo azrael el ángel de la muerte alguien de la talla satanás aunque por lo que vio azrael ahora es mucho más fuerte azacel ahora estaba nervioso el poder de ese niño es irreal y no sabía que otros miembros de nobleza tiene debemos tener cuidado con ese niño su poder fácilmente se compara a la de los dragones celestiales tal vez incluso sea superior y llegue al nivel de tifón dijo barakiel serio pero también estaba nervioso un demonio de tal poder sería muy peligroso para todos felizmente estaba en malos términos con el tomate y sabía que después de la batalla entre el gremor y contra el citri el inframundo estaría en caos shem asaya sintió ante las palabras de azacel y vio de reojo a bali lucifer ese niño sería problemático se percató de la mirada que tiene y él sabe que ese niño buscará pelear con el niño citri solo esperaba que no vaya y que azacel se ponga serio en lo que representa el cuidado de ese mocoso si no que lo lleve al límite el lucifer sabía bien que no derrotará al citri pero quería probarse con ese demonio después de todo ahora a naruto citri se le consideraba el demonio vivo más poderoso al vión que escuchaba los pensamientos de su portador suspiro el dragón blanco solo esperaba que su compañero amante a la batalla no ofenda a ese niño citri él sintió su poder y definitivamente estaba a su nivel si no es que superior cosa interesante ya que desde el lucifer original ningún demonio pudo igualar o sobrepasar a los dragones celestiales en el inframundo griego ha de ser griego más fuerte estaba reunido con estia la diosa del hogar estaba hablando sobre la batalla de naruto contra el ciscón del lucifer el dios del inframundo que naruto aún no va a kioto pero sabía que yasaka la líder de la facción yokai estaba protegiendo por el momento a los semidioses él sabía que pronto el niño sitri irá a ver a los semidioses después de todo naruto les dijo que después de su reunión de jóvenes demonios se haría cargo de esos semidioses por lo que sé es que tus hijos y de la existencia de los niños respondió estia feliz de que los semidioses estén protegidos de su tonto hermano perfecto mientras los niños estén protegidos estoy feliz sé que zeus no va a hacer nada así se entere ya que si ataca kioto o la facción yokai se iría a la guerra con los sintoísta dijo ades estia asintió con un suspiro esperaba que su hermano no haga nada ya que si intenta algo contra sus protegidos y los hijos de hades ella acabaría con zeus no permitirá que nadie le haga nada a los que considera sus hijos los ojos de la diosa del hogar brillaron con poder y determinación de proteger a los niños y hablaste con perséfone hermano que te dijo sobre los niños preguntó estia con curiosidad hable con ella le conté sobre los niños mi reina no va a hacer nada contra los niños pero tampoco los defenderá ella me indico que entiende que los proteja pero aún está dolida de mi engaño por lo que por momento estamos algo tensos pero estamos arreglando las cosas poco a poco y sé que con el tiempo mi reina aceptará a los niños dijo a desentiendo espero hermano que esto te dé una lección y que no vuelvas a engañar a tu esposa se justo con ella y habla con ella si algo sucede dijo estia en el inframundo reunión de los jóvenes demonios todos los demonios estaban con la boca abierta y luego de que acabara la batalla entre naruto y el actual lucifer donde el mao lucifer fue derrotado junto con su reina más fuerte llevando a ambos al médico demonio para recuperarse al cabo de unos segundos naruto apareció junto con azrael ambos se veían imposibles a pesar de que graifia y el tomate les dieron un buen calentamiento ambos se veían bien sobre todo naruto que no tenía casi ningún daño y en el caso de azrael se veía que tenía pequeño cortez pero nada grave o que mito acabó con el tonto gremory aunque por dentro estaba un poco frustrada ya que se dio cuenta que aún no llegaba al nivel del tomate aunque sabía que en un par de años lo igualara o tal vez lo supere felicidades joven naruto por tu victoria contra sir cx dijo a jucas serio el sabía lo fuerte que es naruto aunque estaba sorprendido del nivel de poder que ha mostrado definitivamente su nivel de poder está en el top 10 felicidades naruto citri dijo falvium asintiendo en reconocimiento al demonio más fuerte que ahora hay en el inframundo gracias lore asmoreus lore belcebu lore viata nosotros nos sentaremos en nuestra mesa para que ustedes puedan continuar con la reunión de jóvenes demonios dijo naruto estaba feliz de poder darle una paliza ese tomate pero ahora es mejor sentarse y ver que van a decir los demonios todos los demonios estaban viendo a naruto con miedo y algunos demonios también con lujuria ya que el poder que demostró el joven citri fue enorme en la mesa de los phoenix riser estaba viendo con miedo a naruto el escucho que ese chico es fuerte pero jamás pensó que fuera tan fuerte felizmente no lo reto sino en definitiva ese niño lo mataría el poder de ese niño incluso superó a su lucifer así que por el momento el mantendrá la boca cerrada no quería que lo maten mientras que rabel veía a naruto con esperanza ella tendría que organizar una reunión con naruto citri sería lo mejor para poder ella convertirse en miembro de su nobleza y tener la protección de la ahora conocido como el demonio más poderoso saira or bael junto con su nobleza veía con seriedad a naruto se dio cuenta que el hermano menor de sona es definitivamente el demonio más fuerte a pesar de su juventud él sabía ahora que los ancianos del consejo querrán controlar a naruto y por lo que vio el joven los destruirá si intentan algo y con los miembros de nobleza que tienen él no lo dudaba cada uno de los miembros de nobleza son muy poderosos a sus ojos con los únicos que podría lidiar sería con esa necoso aunque le costaría bastante y tendría de dar todo de él y también podría con los más jóvenes que al parecer son los más jóvenes del grupo de Naruto El poder de Lord Naruto es muy asombroso derrotar a Lord Lucifer e incluso su nobleza no se queda atrás su obispo pudo derrotar a la reina más fuerte dijo Kuisa Abaddon con respecto a sus ojos Naruto es un modelo a seguir no parece nada arrogante y puso en su lugar al gremor y engreído que se creía mucho por tener el poder de la destrucción tienes razón Kuisa el poder de Naruto san es enorme y su nobleza no se queda atrás el poder de esos jóvenes es enorme todos ellos están en el rango alto suprema o superior dijo saira or viendo con una pequeña sonrisa todo sería interesante retar a Naruto sabía que perdería pero quería ver hasta qué nivel podría llegar el como demonio sin su poder de la destrucción Kuisa Abaddon vio a su rey y a sintió feliz ella se percató lo emocionado que está su rey por conocer a Lord Naruto ella también lo estaba sería interesante conocer al que ahora se conocerá como el demonio más fuerte Segvaira Agares veía en shock al hijo menor de la casa citri tal vez sea bueno realizar un contrato de matrimonio con el que ahora a sus ojos es el demonio más fuerte Rías veía en shock todo lo sucedido su hermano mayor el lucifer fue vencido por Naruto citri el hermano menor de su amiga ella estaba nerviosa en shock triste y enojada de la pérdida de su hermano mayor su derrota sabía que haría ver a la casa gremori mal mierda mi hermano perdió esto va a hacer ver mal la casa gremori y con el poder que se maneja la casa citri ahora tal vez sean considerados uno de los clanes más influyentes el poder de Naruto citri es enorme el de zona está casi al nivel del de su primo saira or y ser a fai sama ahora es mucho más fuerte esto es malo aunque tal vez un contrato de matrimonio sea bueno con Naruto citri que tenía miedo y vio de reojo a rías se notaba su avaricia pero no dijo nada a que no se relamió los labios ella quería conocer al chico citri su poder es enorme tal vez con él pueda conseguir un novio en la mesa citri con sona y la nobleza de naruto todos estaban viendo a naruto junto con a cara de poker al ver todo lo que ambos le hicieron a lucifer y su reina vaya hermanito has brindado un buen espectáculo al derrotar a lord lucifer dijo sona algo divertida de la paliza que le dio su hermano menor al tomate concuerdo con lady sona la paliza que le diste al tomate fue divertida supongo que varios de los seres que odian a ese idiota te darán regalos por del espectáculo que brindaste se burló kurama del lucifer hace y sabo veían con ojos abiertos a naruto su rey si que es fuerte ahora ambos estaban seguros que estarían protegidos de cualquier demonio ya que naruto ahora se calificara como el demonio más fuerte ambos suspiraron aliviados tener la protección de naruto y ser parte de su nobleza fue bueno ellos podían hacer desgusto ver al tomate derrotado sobre todo kuroka que odia con todo su ser al concejo demoníaco y al tonto del mao lucifer tu poder también veo que aumentó a frail lidiar con graifia no es algo simple te felicito al igual a usted mi rey derrotar a lucifer actual tampoco es poca cosa felicidades dijo irene con una sonrisa cron cruacha sintió en señal de respeto a su rey él sabía que se contuvo bastante después de todo su rey por lo menos está al nivel de indra y por lo que sintió lo máximo que sacó es la mitad de su poder les agradezco sus felicitaciones al terminar esta reunión iremos al castillo citri tenemos que hablar con mis padres y mi hermana mayor el derrotar a lucifer tendrá varios beneficios y también desventajas ahora chicos hay que prestar atención a lo que dirán los mahou dijo naruto sonriendo todos asintieron y azrael agradeció las felicitaciones aunque él pensaba hacerse más poderoso sabía bien que aún no llega al nivel celestial pero sabía que con el tiempo lograra ese nivel los tres mahou restantes viendo que todos los jóvenes demonios se callaron o pequeño anuncio el cual consta de unas pequeñas promociones a algunos demonios que han demostrado un gran poder y han superados las expectativas de nosotros los mahou nombraremos a algunos de ustedes jóvenes y los felicito por llegar a este nivel de poder a jucachán ahora brindar a los nombres de los demonios que ascendieron a demonio de clase suprema el primero que ascendió a este el cuarto en ascender cuisa abadón reina saira or bael el quinto en llegar al rango supremo es azra el obispo de naruto citri y finalmente el último en llegar al rango de demonio de clase suprema es naruto citri felicidades a todos ustedes jóvenes demonios espero que varios de ustedes aumenten su nivel y ascienden de rango dijo a jucach seriamente varios de los jóvenes demonios se sintieron orgullosos por ascender y otros enojados por no ascender y en el caso de naruto estaba indiferente a él no le importaba mucho su ascenso en el caso de cuisa abadón reina saira or bael y azrael obispo de naruto citri se les brindará sus evil piece cuando lleguen a mi laboratorio los espero en estos días esto será todo dijo ajuka finalizando la reunión ahora tendría que preparar nuevos juegos de evil piece para azrael y la reina del joven bael la cual lo impresionó su poder no es pequeño azrael y cuisa asintieron ante las palabras de ajuka aunque ninguno estaba interesado en un juego de evil piece ellos solo querían proteger a su reino reclutar más personas les quitaría mucho tiempo capítulo 19 conversaciones en la actualidad naruto citri luego de la batalla contra el mahou lucifer y el ascenso de algunos demonios de clase baja y media a clase suprema el joven citri ahora estaba en el castillo citri junto con son citri y su nobleza y serafá leviatán uno de los cuatro mahou todos estaban en el castillo citri para poder hablar con Lori Lady citri sus padres que estaban algo alterados por la batalla entre el tomate gremor y naruto pequeño naruto estás bien no saliste heridas en tu batalla con el idiota gremor y preguntó Lady citri un poco temerosa y como no estarlo su hijo menor se batió en duelo con el mahou más poderosos puede que su haya ganado pero eso no quita lo preocupada que esta ella sabe que su bebé es fuerte pero sabía que lo que su hijo hizo tiene sus consecuencias Lady citri sabía que los ancianos del consejo sobre todo Lord Bael molestan a su pequeño Lord citri sudó una gota al verlo preocupada que estaba su esposa él también lo estaba pero cuando vio a Naruto él vio que estaba en buenas condiciones aunque estaba muy sorprendida opinión de Serafan su pequeño hermano estaba ya en el top 10 de las existencias más poderosas calmate madre Naruto pudo derrotar a Lord Lucifer así que ahora es el demonio más fuerte no tienes de nada que preocuparte después de todo Naruto no resultó herido en la batalla dijo zona tranquila Lady citri suspiro pero asintió ahora que Naruto es el demonio más fuerte se aún estaba preocupado por los ancianos y por Lord Vael ahora que todos estamos más tranquilos quiero saber Naruto como es que tienes al serafín Azrael y a que otros seres tienes en tu nobleza hijo preguntó Lord Citric con curiosidad bueno les presento a mis amigos y miembros de mi nobleza el de pelo negro y brota energía sagrada como ya sabrás es Azrael el ángel de la muerte él es mi obispo el QB se llama Kurama él es mi primera torre y mi mejor amigo los que tienen energía de dragón son Chrome Kruach el dragón del círculo creciente e Irene Belserion la destructora escarlata el primero es mi torre y la segunda es mi obispo la pelirroja es Erza Belserion es mi caballero y el resto son sabo hace que son mitad demonios del clan fónyx y mitad humanos y finalmente la última es Kuroka una nekoso muy poderosa ellos son mis peones presentó Naruto a sus amigos barra miembros de su nobleza Lord Citri Lady Citri Seraphat y Levaitan y en menor medida Sona y su nobleza abrieron los ojos en sorpresa por la nobleza de Naruto todos notaron el poder de todos los miembros de nobleza incluso Seraphat sabía que no podría derrotar a Krum Kruach Irene y Kurama tal vez con Azrael podría pelear en términos iguales ella notó que su poder incluso supera al de Falvium uno de los miembros de tu nobleza es Krum Kruach al que se le considera el dragón maligno más fuerte y el que se dice que igual a los dragones celestiales preguntó Lord Citri con su rostro pálido y también con nerviosismo después de todo ese ser es considerado uno de los seres más fuertes incluso algunos dicen que puede que supera a Munra el dios del sol Lord Citri no sabía como su hijo pudo reclutar a ese ser pero de lo que si sabe es que Naruto pudo reclutar a ese sintió el nivel de poder y varios de ellos son más fuerte que su lucifer y ahora que Naruto tiene a esos seres ella calcula que puede que su hijo ya está en el top 10 y suspiro ya que con esos seres su bebé estará protegido serafay y sona no dijeron nada pero estaban impresionadas se preguntaron que otros seres reclutarán su hermano menor ellas sabían que saber los miembros de su nobleza él no los culpaba después de todo él tiene a seres de la clase dios de su lado como subordinados Naruto suspiro ya que tendrá que tranquilizar a sus padres no tienen que preocuparse ellos no van a hacer nada son mis amigos y aliados así que no tienen que preocuparse puede que algunos de ellos tengan mala reputación pero son seres tranquilos no causarán problemas dijo Naruto indiferente cron kurwash afrael sabo kurama irene y erza bufaron todos ellos sabían kuroka y hace harían destrozos apenas los dejen sin vigilancias la familia citri alzó una ceja curiosa pero no dijeron nada porque no querían llevarse una sorpresa narutan sé que eres fuerte pero igual tienes que tener cuidado con el consejo demoníaco y sobre todo con lord bael puede que sea más débil que nosotros pero ese viejo perro está al nivel satanás y es muy inteligente debemos tener cuidado dijo serafaya sería ella podría lidiar con el consejo pero con el bael y su poder político sería complicado por lo que sería mejor hacer que naruto esté en guardia lo sé y para proteger a mi nobleza sobre tendré que tener cuidado pero si esos tontos hacen algo los acabaré dijo naruto con ojos fríos y con un gran poder saliendo de él uno comparable al de un dragón celestial él sabía que los ancianos querían a Kuroka y si descubren que hace y sabo son mitad demonio del clan de inmortales entonces los querrán y él no se los dará erza sona su su poder estaba oprimiendo a su hermana y el resto de chicos que son inferiores al nivel satanás dijo irene con una gota de sudor ya que el poder puede que no la oprime pero se le puso los nervios de punta naruto se percató de lo que estaba haciendo y suspirando dejó de brotar su poder él no quería dañar a sus compañeros ni asustarlos perdón por lo que hice solo que no dejaré que nada le pase a mis amigos familia o aliados dijo naruto disculpándose la veces soltaba su poder sin querer cuando estaba enojado el lidiar con los ancianos o los otros maous intentaban algo todos asintieron en compresión algunos sabían como de protectores naruto por lo que se tranquilizaron bueno que tal si nos vamos a comer después de tiempo que no nos vemos y sería bueno conocer a tus miembros de nobleza hijo así que vamos a sentarnos que los criados nos atenderán dijo lady citric con una sonrisa ella quería conocer a los amigos de su hijo ella solo sabía el nombre y en algunos casos la reputación de esos seres pero ella quería conocerlos de manera más personal todos asintieron que es mejor calmarse y algunos tenían hambre sería mejor hablar los temas importantes en la mesa castillo de la familia phoenix en el castillo phoenix rabel raiser y los miembros de la nobleza de raiser se estaban reuniendo con lord phoenix lady phoenix y rubal phoenix la nobleza se mantenía callado no decían nada por lo nerviosos que están ya saben lo que sucedió lucifer y el hijo menor de la casa citri respondió lord phoenix con miedo en su voz ya que el niño citri lo asustó ese mocoso pudo destruir a su lucifer el demonio más fuerte de la actualidad rubal vio a su padre y suspiro ya que su padre es un idiota miedoso puede que el niño citri haya derrotado al gremory pero sabía que el niño no lo atacara ya que no tienen ningún rencor además por lo que dio el niño fácilmente ahora es el demonio más fuerte yo deseo servir a lord naruto citri él me puede proteger de los ancianos del clan y con el puedo volverme mucho más fuerte quiero servir a naruto sama además que apaleo al tomate dijo rabel sería y brotando veneno en su voz cuando menciono al tomate a ella no le gustaba el gremor y ese idiota es un engreído puede que sea un demonio fuerte pero ella sabía bien que no supera lucifer original ella investigó y el lucifer original incluso es un rival para el dios bíblico y ella sabía bien que el actual lucifer no podría hacer mucho contra el dios bíblico lord y lady phoenix abrieron los ojos en sorpresa su hija sería tan atrevida para servir a otro ella es un demonio del clan phoenix lord phoenix no quería que su hija sirva a ese demonio ya que él quería usar a su hija para que se case con algún demonio de clan para ganar un mayor poder política mientras que lady citri estaba indecisa ya que el niño citri le de cualquier demonio él puede que sea un pervertido y en algunos casos un idiota engreído pero sabe bien que naruto citri podría brindarle un mayor apoyo a su hermana además él le teme al niño citri su poder es muy aterrador y él no quería enfrentarlo te prohíbo que sirvas al niño citri eres mi hija y estoy viendo con quien casarte así que no cualquier demonio que se una a una nobleza solo servirá a su rey rubal y rabel veían con mucho enojo al or fónyx ambos sabían que su padre sólo quería aprovecharse para ganar más poder político ellos no dirían nada por el momento rubal vio de reojo a rabel él la acompañara él no dejaría que el concejo su padre o cualquier anciano se aproveche padre le estaba prohibiendo unir a lord naruto pero ella no le va a hacer caso cuando ella se una a lord naruto ella ya no tendría que seguir las órdenes del tonto de su padre lord fónyx vio que su hija ya no diría nada y se fue con su esposa raiser vio a su hermana y no dijo nada solo se fue con su nobleza él sabía que naruto podría proteger a su hermana menor pero su padre no dejará que su hermana se deje unir a la nobleza de naruto citri no tienes nada de que preocuparte rabel mañana iremos a ver a lord naruto dijo rubal el hijo mayor de la fónyx serio él no dejaría que su hermanita sea manipulada o herida por su concejo rabel vio a su que naruto citri acepte que se una a su nobleza sabía que su padre no iría contra naruto citri ella río internamente ahora podría librarse de los idiotas castillo de la familia gremory en el castillo de la familia gremory lord gremory lady gremory rías gremory su nobleza y el actual lucifer herido junto con su reina se estaban reuniendo ya que después de las cosas irán de mal en peor a partir de ahora desde que sir fue derrotado los demonios no lo verán como el demonio más fuerte e incluso otras facciones lo verán como alguien que se puede tratar y el joven citri ahora está en la mira de los demonios de alto rango político y de varios de los seres sobrenaturales más fuertes además de que ser a ser miembros de clase suprema así que ahora se les considerara el clan demonio más fuerte dijo Lord Gremory suspirando enojado de lo que ahora sucede por culpa del citri el maldijo a naruto citri ese mocoso arruino todo ahora él sabe que el clan citri es considerado el clan más fuerte sir frunció el ceño aún estaba muy herido después de la batalla con naruto nada ella no estaba avergonzada ella peleó con a serafín o ex serafín estaba a un nivel enorme ella calcula que incluso es mucho más fuerte que serafaya tal vez cercano al de lo rajuca la reina más fuerte sabe que su rey es un engreído e idiota que casi causa una guerra con los shinto y los y rías estaba pensando en cómo poder hacer de naruto su esposo o miembro de su nobleza ella puede que sea más débil que él pero ella es la heredera del clan gremor y por lo que naruto citri le tendría que hacer caso o por lo considerarlo a que no kiba con eco veían a su rey con el ceño fruncido ellos sabían sus pensamientos y suspiraron internamente con eco nego internamente ella conocía mínimamente a naruto sabe que es un ser enormemente poderoso y ella también quería hablar con él aunque aún no entendía por qué tiene chakra eso la ponía incómoda y curiosa pero sobre todo con su hermana mayor ella quería saber qué pasó exactamente y por qué mató a su rey ella tenía algo de miedo pero sabe que si Naruto reclutó a su hermana entonces su hermana no es mala tal vez sucedió algo más que ella no sabe tenemos que hablar con Lord Bael y ver cómo controlar al hijo menor de la casa Citrix su poder no es normal dijo Ria sería pero también quería tener el poder del niño Citrix para poder librarse de su contrato de matrimonio tal vez hablar con el concejo el niño Naruto aún es pequeño no creo que se imponga ante el concejo y varias cabezas de clan dijo Lord Gremory pensando en utilizar al chico para tener demonios poderosos creo que tienen razón lo mejor será hacer que se le imponga un contrato de matrimonio y conseguir su poder río el actual lucifer pensando en cómo hacer que el niño esté bajo su control todos asintieron pero Graifia tenía un mal presentimiento ella no creía que el niño si se sometiera ante los ancianos ella cree que el niño al final matará a todos los Gremory si intentan imponer un contrato de matrimonio ella no es tonta sabe que el niño es como un dragón y si lo molestan te quemara castillo de la familia va el conocido también como uno de los demonios más fuertes y más antiguos estaba pensando sobre la lo que ahora tenía que controlar al niño si después de todo si no controla a ese mocoso sería peligroso en un futuro él tendría que hablar con el concejo debía ser precavido es hora de hablar con el concejo y con el mocoso de sir tenemos que idear un plan para controlar a ese niño dijo c con sus ojos brillando en codicia él quería el poder de ese mocoso con él su poder su clan aumentará de poder y sus miembros de nobleza no son débiles en otro lado del mundo sobrenatural ricevim liban lucifer estaba reuniéndose con varios de sus subordinados de más alto rango cada uno de alto nivel comparable al nivel de un demonio de clase suprema el tonto del gremory fue golpeado por un mocoso ese falso maou no es tan fuerte como se hacer creer se burló shal babel cebuk divertido al ver al falso lucifer golpeado por el hijo menor de la casa citri ese falso lucifer fue humillado cucucucu se río catere alevia tan divertida al ver al idiota del falso lucifer golpeado por el niño citri creo que sería el momento de acabar con el falso lucifer si ese idiota es destruido por un niño se burló que us el as mode divertido ya que ese imbécil del falso lucifer los votos del inframundo a ellos los descendientes de los maou originales dice bim veía a sus perros burlándose y aunque él también estaba divertido por la derrota del gremor y también estaba preocupado ya que el idiota del gremori no es débil sino que es alguien de su nivel al igual que a juka tal vez podría derrotar a cualquiera de ellos en uno contra uno pero sabía que no podría contra los dos y ese niño citri acabó con el tomate con tanta facilidad y el mocoso también tiene a Azrael el ángel de la muerte alguien que en su opinión es más fuerte que cualquiera de sus tres perros tontos el mocoso gremori puede que no sea más fuerte que el lucifer original pero el idiota está casi a mi nivel si no es que a mi nivel y el mocoso citri lo golpeo como si no fuera nada lo que me da a entender que el niño puede que sea incluso más fuerte que los dragones celestiales y el mocoso no solo es fuerte sino que por lo que vimos ese niño tiene a azrael el ángel de la muerte dijo ricevim suspirando el estaba interesado en el niño citri pero también preocupado del joven citri si podemos generar tensión entre el gremori y la familia citri me da curiosidad de ver que hace el joven citri si su familia se ve amenazada respondió ricevim todos asintieron ahora solo tendría que esperar si no el mocoso citri los liquidaría debían ser cuidadosos capítulo 20 reuniones en la actualidad cecran bael estaba pensando cómo controlar al mocoso él tiene que ir con cuidado ya que si daba un paso en falso él podría ser destruido por el niño y sus miembros de nobleza el bael se estremeció ya que azrael estaba en la nobleza del niño y por lo que dios se ha vuelto aterradoramente poderoso tal vez al nivel de su peón y eso lo estremeció puede que el mocoso de no sea tan aterrador o fuerte como el primer lucifer pero su peón ciertamente es muy poderoso incluso superando a varios dioses en el mundo sobrenatural y eso es un logro para un demonio esto es complicado si cometo un error lo haga y tenga el poder del niño dijo cecran bael frustrado él quiere tener el poder de ese mocoso a su disposición después de todo aún el niño es pequeño y ya superó a su peón él sabía que el potencial del mocoso es enorme mientras tanto en otro lado del inframundo rabel fónyx y rubal fónyx estaban en la actualidad en el castillo citri ambos quieren hablar con el hijo menor de la casa citri ya que rubal quiere que su hermana esté protegida de los ancianos del clan y sabía que el único que podría proteger a su dulce hermana será naruto citri él sabe que los citri a pesar de ser demonios fríos y calculadores son demonios de palabras así que sabía que si cumple cualquier acuerdo en el que llegue su talla con el tomate preguntó naruto con curiosidad el sabia quiénes son esos dos pelirubio él investigó a todos los jóvenes demonios y a los demonios con más potencial y mayor poderío en el inframundo así que estaba curioso por saber que deseaban esos dos aunque también algo tenso después de todo hace y sabo son mitad del clan fónyx así que mientras que ellos no le hagan daño a sus amigos él no los matará de una forma dolorosa puede que rubal esté casi al nivel satanás pero él podría lidiar fácilmente con él si se presenta como una amenaza será falle citri son citri lady citri y lord citri estaban también curiosos de que querían esos dos pero no dirían nada después de todo la reunión que tiene es con naruto por lo que solo se mantendrán como espectadores a menos que vean algo que los moleste la nobleza de naruto no decía nada después de todo su maestro le sirvico que no hablara no interrumpieron la reunión con los chicos fónyx lord naruto lo que deseo es que mi hermana rabel fónyx se una a usted en su nobleza quiere que ella esté protegida de los ancianos del clan fónyx no me importa que pieza sea ella lo único que deseo es que usted pueda proteger a mi hermana con todo su poder yo haré lo que usted me pida pero por favor proteja a mi hermana menor dijo barra rogo rubal fónyx serafaya citri son citri lady citri y lord citri abrieron los ojos en incredulidad no pensaron que rubal vendrá para ofrecer a su hermana menor aunque más que ofrecer sería proteger ellos conocían lo codicioso que son los demonios después de todo ellos también lo son pero lo mantienen bajo control es interesante tu propuesta rubal san y entiendo tu preocupación tú deseas que tu hermana rabel esté bajo mi protección pero al hacer la parte de mi nobleza me enemistarse con los rubal frunció el ceño no sabía que le podía ofrecer al joven citri él sabía lo fuerte que es pero rubal no sabía que podría querer naruto citri de él y no sabía que podría darle ruba al suspiro le a su familia pero está más apegado a su hermana rabel se conmovió por lo que estaba haciendo su hermano mayor rabel amaba mucho a su hermano mayor después de todo él hacía todo para protegerla incluso de tus padres y de los ancianos del clan gracias hermanos y lord naruto si acepta prometo ser de utilidad y ser lo más fuerte posible para poder apoyarlos dijo rabel inclinando un podo la cabeza quiero que me envíes los pergaminos de las tácticas y magia de los fóenix así como también deseo que le des a mi clan un centenar de lágrimas fóenix y te prometo que protegeré a tu hermana menor con todo mi poder y esa protección se puede extender incluso a ti si alguna vez lo necesitas respondió naruto serio el cumplirá la promesa después de todo es un hombre de palabra puede que pida mucho pero no es nada en comparación con lo que está haciendo después de todo el quiere esas tácticas y magia para poder aumentar el poder de ace y sabo él no tiene mucho conocimiento sobre el clan de ambos así que mejor aprovechar la oportunidad de fortalecer a sus peones rubal abrió los ojos en shock e incredulidad ya que naruto citri el demonio más fuerte que hay en la actualidad le estaba pidiendo 100 lágrimas fónyx eso es un gran dolor de cabeza sabía que podría conseguirlo aunque tenía que ser precavido no vaya a ser que su padre o los ancianos lo descubras pero lo que lo conmocionó es que naruto le pidió las tácticas y magia que usan los fónyx no entendía porque él sabía que algunas cosas de su clan lo podrían utilizar otros demonios pero no todos así que suspirando él cumpliría pero quería saber por qué naruto quería las tácticas y pergaminos mágicos de su clan rabel abrió la boca incrédula lo que pedía naruto aunque su hermano podría conseguirlo no sería fácil ella podría llegar a conseguir las lágrimas pero dudaba que podría conseguir los pergaminos y si el consejo se entera lo que hizo su hermano ella se estremeció de miedo ya que lo más probable es que lo encarcelen o lo maten será falle citri sona citri lady citri y lord citri abrieron la boca en shock e incredulidad ellos estaban conmocionados por lo que estaba pidiendo naruto en serio pedía tanto a rubal para que pueda proteger a rabel ellos se estremecieron naruto es muy codicioso no conocían ese lado del pequeño citri la nobleza de naruto miraba a su rey con incredulidad no podían creer lo codicioso que es su rey y ellos pensaron que solo es un niño que es fuerte maduro y aterrador pero ahora veían otra faceta de su rey eso les gustó un poco veo que cambiaste naruto ya no eres el mocoso tonto muy bien eso me gusta ahora has madurado ya no puedes ayudar a todos a menos que te den algo a cambio pensó kurama aprobando lo que estaba haciendo su mejor amigo después de todo él no quería que su mejor amigo sea un tonto que ayuda a todos además que ahora y si la niña quiere unirse entonces el chico tiene que cumplir con las peticiones de su rey acepto su propuesta lord naruto todo sea por proteger a su hermana menor pero quiero que usted me diga porque desea las tácticas y magia de mi clan fónyx no veo en que lo beneficie mucho ya que usted no es un fónyx dijo rubal con curiosidad simple en mi nobleza tengo a dos medios demonios del clan fónyx no sé quiénes son sus padres que ambos tienen un gran potencial a tal punto que en mi opinión su poder está por encima de rabel y raiser dijo naruto serio rubal y rabel se sorprendieron y vieron de reojo a los miembros de nobleza de naruto y fruncieron el ceño ya que el nivel de cada integrante es enorme y sabían que estaban ocultando su poder aunque ahora que se percataron más había dos jóvenes que llamaron su atención tienen una energía muy similar a la de ellos y supusieron que son los mitad demonios de su clan a ellos no le importaba después de todo ellos lo que más respetan no es la pureza sino el poder y por lo que máximo una semana tendré listo todo lo que usted me pide así que no tiene por qué preocuparse dijo ruba al serio él cumplirá su palabra él sabía que podía conseguir todo lo que le pide Naruto puede que ya no sea heredero del clan pero aún es muy respetado después de todos su poderes de una clase suprema casi bordeando el nivel de un satanás tienes un rato rabel san acércate dijo naruto sacando su pieza de peón él ahora tendría que apoyar a la niña a fortalecerse como orden el or naruto dijo rabel algo feliz por fin ya no tener que lidiar con los ancianos del clan fóenix cuando rabel se acercó naruto le envió su pieza de peón que se adentró en el joven demonio haciendo que rabel tenga un aumento considerable de poder ahora ella estaba segura que su poder estaba entre una clase alta máxima y una clase suprema básica gracias lord naruto por permitirme ser miembro de su nobleza siento que mi poder aumentó considerablemente y sé que con el debido entrenamiento mi poder crecer para la clase suprema máxima dijo rabel feliz rubal estaba impresionada del nuevo poder de rabel y más débil que ella pero su poder si podría superar a la mayoría de jóvenes demonios solo un par de jóvenes demonios podrían derrotar con el plus de poder que tuvo rabel lord naruto rabel se quedará con ustedes como le indique en una semana le traeré lo que me pidió informaré a mis padres lo que ha sucedido y gracias por proteger a mi hermana hasta pronto lord naruto lord city lady city son san y le tan sama dijo rubal suspirando para retirarse ahora tendrá que hablar con sus padres necesitaba que no molesten a naruto él sabía que podrían hacer que sus padres se mantengan neutrales bueno este encuentro es muy interesante pero yo tu padre y ser afán tenemos que ir nos tenemos una reunión con a juka y fal vi hum así que nos retiraremos nos vemos en un par de horas naruto dijo lady city suspirando ahora tendrían que hablar con los otros dos mahou y hacer que se pongan de su lado ella sabía que pronto había una reunión con el consejo y es mejor estar preparados entiendo madre hasta dentro de unas horas dijo naruto despidiéndose del resto de su familia él ahora tiene que hacer que rabel conozca e interactúe con el resto de su nobleza yo también me iré con mi nobleza naruto te dejo para que presentes tu nobleza a rabel dijo sona para retirarse con su nobleza rabel ya que tú eres mi nuevo peón ahora te presento a mis amigos y miembros de mi nobleza el de pelo negro y brota energía sagrada como ya sabrás es azrael el ángel de la muerte él es mi obispo y el que peleó contra graifía el que se llama kurama él es mi primera torre y mi mejor amigo los que tienen energía de dragón son crom cruach el dragón del círculo creciente e Irene Belserion la destructora escarlata ellos también son mi torre y obispo la pelirroja es erza Belserion su nobleza él quería que se lleven bien con Rabel por lo menos con los más jóvenes así podrían aprender Rabel vio a naruto con incredulidad ella investigó bastante a los seres más poderosos del mundo sobrenatural y conocía el nombre de crom cruach conocido como el dragón maligno más fuerte que se dice que puede igualar a amun ra el dios del sol egipcio o por lo menos debe ser igual o más fuerte ahora Rabel sabía que con naruto crecerá y la va a hacer crecer es impresionante lord naruto que usted haya podido reclutar a estos seres de gran poder dijo rabel con gotas de sudor en ella estaba bastante impresionada no tienes que temer rabel san desde que te uniste a mi como mi peón soy tu líder y estaban reuniendo con rubal para hablar sobre la ubicación de rabel madre padre tengo que darles un mensaje rabel dijo rubal serio el solo esperaba que sus padres no hagan ninguna estupidez que es lo que quieres decirnos hijo preguntó lord fóenix con curiosidad no entendía porque su hijo los citó el es cauteloso les quiero indicar que rabel hace poco se unió a lord naruto como su nuevo peón así que los ancianos del consejo o cualquiera del clan fóenix ya no tienen jurisdicción sobre mi hermana menor dijo rubal seriamente el no dejaría que sus idiotas padres hagan algo contra su hermana menor lord fóenix y lady fóenix abrieron los ojos en shock y fruncieron el ceño ya que ahora sería más complicado si no es que imposible que rabel se case con una nobleza para conseguir más poder político ellos amaban a su hija pero también saben que es importante ganar el prestigio para el clan yo les indiqué que ninguno se podía unir a naruto citri y ahora tu hermana se une porque no la detuviste ella tenía que casarse con un demonio noble dijo lor fóenix enojado soltando parte de su poder haciendo que toda la sala tiemble no me órdenes padre puede que tú seas el líder del clan pero yo soy más fuerte y yo hice que mi hermana se uniera a naruto sama el podrá protegerla de todos incluso del clan fóenix de ti y de los ancianos del clan y te diré esto padre conocía a la nobleza de naruto sama y por los poderes que sentí Lord Azrael no es el miembro más fuerte de su nobleza por lo menos hay un ser que igual a Azrael y dos que lo superan por un margen considerable así que te diré esto ten cuidado con tus movimientos padre ya que si haces un movimiento en falso contra Lord Naruto él puede que te mate y yo no voy a hacer nada para protegerte después de todo él ahora tiene a Babel bajo su protección y eso yo lo agradezco respondió Rubal con su poder sobresaliendo superando al de su padre el poder de Rubal superó con creces el poder de Lord Phoenix después de todo el joven demonio es casi un poder de batalla de la clase satanás después de todo estaba entre los 10 mejores entre Fónyx abrieron los ojos por lo que Lord Phoenix bajo su poder puede que él sea el líder del clan pero su hijo actualmente es el demonio Phoenix más fuerte después de todo su poder está por lo que siente casi en el rango satanás él apenas estaba en la parte media de la clase suprema veo así que si me meto Naruto sit me acabara respondió Lord Phoenix serio aunque internamente se estremeció ya pero si hacer algo contra el clan sit y no saldrás ileso sé que dentro de poco habrá una reunión con el concejo de demonios donde estarán los líderes de clan y los mao así que te recomiendo que te pongas de lado de Lord Naruto ya que él no se dejará manipular por el concejo alguien con su poder nunca lo va a hacer dijo ruba al serio ya veo hijo lo tomaré en cuenta ahora nos retiraremos tengo mucho en qué pensar dijo Lord Phoenix suspirando él ama a sus hijos pero quiere hacer que su clan sea el más reconocido pero con Naruto en el clan citri él sabía que no podría aspirar a tener el clan más fuerte suspirando Lord Phoenix negó con la cabeza él ahora tendría que decidir si atacar al joven citri oponerse de su lado rubal asintió viendo a sus padres retirándose y suspiró solo esperaba que su padre no cometiera ninguna estupidez ahora tengo que hablar con los miembros de mi nobleza e informales lo que sucede no puedo dejarlos en blanco se dijo a sí mismo rubal y suspiró solo esperaba que sus padres se pongan de lado de los citri él no quiere que